A esta hora de la mañana, reconocimiento de la nueva junta directiva en propiedad del Congreso Nacional. El Partido Salvador de Honduras reconoce la nueva junta directiva en propiedad 2022-2026 encabezada por el Honorable Diputado Luis Redondo Guifarro, a quien felicitamos por su lucha permanente contra la corrupción misma, que es la bandera de nuestro partido, y por el nombramiento de su nuevo cargo como presidente de la junta directiva del Congreso Nacional. Al pueblo hondureño y a la comunidad internacional damos a conocer lo siguiente. Uno, la normativa constitucional y la ley orgánica del poder legislativo dispone que el 23 de enero se elige la nueva junta directiva del Congreso Nacional. Dos, el Partido Salvador de Honduras es una institución de derecho público cuyo propósito es garantizar el cumplimiento de la constitución y las normativas legales. Tres, cumpliendo dicha normativa, diputados de diferentes pancadas, con un número mayor a la mitad más uno para la instalación del Congreso Nacional, votaron por la junta directiva presidida por el diputado Luis Redondo. Cuatro, respaldamos la gestión del gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro Sarmiento, que está encaminada a rescatar a Honduras de la narcodictadura del Partido Nacional, del Partido Nacional que ha oprimido al pueblo hondureño. Cinco, el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras en fecha 13 de octubre firmaron un acuerdo de coalición entre ambos partidos. Para derrocar la narcodictadura bajo este acuerdo se hizo el llamado a las urnas. Seis, la nueva junta directiva en propiedad cuenta con el apoyo total del ingeniero Salvador Narrala, de las autoridades del Partido Salvador de Honduras y su militancia, y de los más de 1.7 millones de hondureños que respaldan nuestro compromiso esperanzador de recuperar Honduras. Tegucigalpa, 24 de enero del año 2022, y firma el ingeniero Salvador Narrala, presidente del Partido Salvador de Honduras. Último momento.